Compadre, a ver si le podemos arremadar un poquito a Tony Belén, ¿les dice? ¡Ahí te voy a dejar! Y me pierdo, pase en los barrios, la colonia donde vives hoy, te pareces a un bello de amigos. Es por eso que en tu casa estoy, pensarás que lo hice por tu amor, pero sé porque ando confundido. Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo. Es por eso que sigo para mí. Me dolié. Pero ahorita sigo mi camino, yo creí que andaba donde vivo, yo no sé qué me trajo hasta aquí. Y eso ya ha volido por el año. Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo. Y de noche me sentí perdido, yo creí que andaba donde vivo. Yo no sé qué me trajo hasta aquí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!